Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Bloodflowers. Antes de comenzar, no nos olvidemos de darle el visto bueno a Varane y Dylan. Terget llama a Varane. Dice que contaré lo que pasó, pero protegeré a mi familia. Varane promete. Terget comienza la frase como la persona que me obligó a hacer estas cosas. Entonces deciden encontrarse. Cuando llega Varane, siente la presencia de una pistola en su cuello. Le impide hablar. Zebrille sale de casa con Yamur y se dirige a Gerun. Gerun dice que no puedo mentirle a Zebdet. Dice que quiere quedarse aquí hasta que se vaya a Alemania. Dylan, por otro lado, se reunirá con alguien que trabaja en el hospital de Sabía. Por otro lado, Terget es llevado ante Sabía. Mientras Frat piensa en Gul, Kudret se le acerca. Él dice, ¿qué estás pensando? Kudret dice que pienses en el error que cometiste. No te equivoques. Kudret es consciente de la infelicidad de Frat. Quiere hablar con él. Él dice, sé tú, escúchame, hija mía. No existe un matrimonio así, Frat. Luego Frat llega a esta habitación donde vivirán el Idirya. Es muy infeliz e indeciso. No pudo encontrarse con Varane Terget y no pudo encontrarlo. Él se enoja. Inmediatamente va hacia Dylan. Estaba enojado con ella. Grita y llama. Oda finge dormir. ¿Por qué eres tan imprudente e independiente, Dylan? Al día siguiente Varane presiona a Dylan. Sin embargo, Dylan hace todo lo posible por no armar un escándalo. Dylan, Varane Karabai sabe lo mejor de todo. Pero no lo olvides, dice, delante de ti está Dylan Karabai. Dice que no quiero que nadie esté triste. Entonces Varane dice que no hagas nada nuevo sin preguntarme. Por otro lado, Hassan le cuenta a su familia que Dylan fue quien liberó a Terget. Dylan y Varane bajan al salón. Hassan dice que vinieron, pregúntate si quieres. Gerun llega a Zebdet. Dice que Zebrille y Yamur se quedan con él. Zebdet se vuelve loco. Pero él permanecerá en silencio. Azade se enoja con Dylan por la liberación de Terget. Zean inmediatamente se levanta y pregunta si es verdad. Dylan dice que lo hice. Varane le dice a Zean que lo hizo para protegerte. Pero Zean dice que no iba a matar a nadie. Sin embargo, explica que desde fuera no lo parece. Por otro lado, mientras planeaba reunirse con Terget Varane, es secuestrado por los hombres de Sabia. Sabia le dice a Terget que todo está listo, te vas de aquí. Aunque Terget no quiere ir, Sabia lo obliga. Wool llega a Dylan. Él habla con él. Dylan habla de sus dudas. Hay otro negocio involucrado que nadie conoce. Dice que definitivamente lo encontrará. Azade se acerca a Dylan y le pregunta cómo sigue confiando en Dylan. No confío en el Varane. Dice que tenía razón sobre Zean. Quizás a estas alturas. Azade guarda silencio. Por otro lado, Frat va al dormitorio. Piensa en lo que dijo Kudret. Dylan, por otro lado, está decidido a descubrir el problema de Sabia. Sin embargo, Dylan, que atraviesa la sala de estudio, es atrapado nuevamente por Varane. Dylan dice que no hay nada. Varane pregunta, ¿no te molesta en absoluto que te interroguen? Dylan dice que sí. Me siento incómodo. Seji te encuentra información sobre Sabia. Llama a Dylan para esto. Dice que Sabia tenía una hija y ella murió en el accidente. Kudret también habla con Zean. Dice que no es fácil quitarle la vida a alguien. Dylan también habla con la enfermera. Le pregunta por la hija de Sabia. Varane ahora está seguro de que Dylan esconde algo. Pero seguirá actuando como si no se diera cuenta de nada. Comenzará a examinar el libro de Dylan para comprenderlo. En cada línea encontrará algo propio. Luego, la besa en la frente mientras ella duerme. Su voz interior comienza a hablar. Me pediste que me uniera al juego que estabas jugando. Ahora yo también estoy jugando. Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Amén. Amén. Amén.